... Seguimos con nuestra ronda de entrevistas, tercera protagonista de la mañana y nos hemos reunido aquí con una persona importantísima en Iberflora, en concreto en una de las actividades paralelas. Estamos con Esther Domínguez, ella es presidenta de AEFI, la Asociación Española de Floristas y responsable de la cuarta Copa Iberflora de Arte Floral. Bienvenida, Esther. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha empezado la feria? Movidita, ¿no? Sí, bueno, ha habido muchas cosas que preparar, muchos preliminares, pero bueno, ya lo tenemos todo muy bien organizado. Estamos ahora mismo desarrollando... Sí, ya está en marcha, ¿no? La primera prueba. Bueno, ya está en marcha, ya estamos desarrollando la primera prueba, que es el ramo de mano. Y bueno, tenemos a nueve concursantes de llegados de toda la geografía nacional. Estamos muy contentos porque cada año la convocatoria va siendo mayor, cada año se va organizando mucho mejor y la verdad es que está teniendo una respuesta muy buena, estamos contentos. Vamos a ver, son ya cuatro años, ya podemos decir que la Copa está perfectísimamente consolidada, en el sector la gente la conoce. Yo no sé si tanto el público en general, intuyo que no, y esto es algo de lo que hablaremos ahora en la entrevista. Pero, ¿cuál es la motivación que os lleva a poner en marcha algo como la Copa de Arte Floral? A ver, sobre todo, yo pienso que lo más importante en desarrollar este tipo de eventos es darle valor al trabajo del florista. Al trabajo del florista no solo como vendedor de flores o plantas, sino también como el artesano que es, el artista que es, porque de verdad que la gente tiene un desconocimiento total y absoluto de lo que realizan los floristas, el florista que está formado y que sabe trabajar. Entonces, por un lado, eso es dar valor añadido a esa carrera o a esa profesión de florista. Por otro lado, digamos que el hacer una Copa de Arte Floral es muy importante para el proveedor, porque el proveedor, gracias a los proveedores, por eso se realizan las copas. Entonces, sacar el producto del proveedor y con ello crear tendencia. O sea, nosotros en los concursos normalmente se suele crear tendencia. Ah, pues mira qué ramo se ha hecho o qué decoración, a lo mejor esto se va a llevar. Y eso también da pie a que este mismo proveedor pueda generar otro tipo de producto e incentivar la venta de otro tipo de producto que nosotros estamos intentando sacar. Claro, es un estímulo comercial. Es un estímulo comercial. Nos da mucha pena que este concurso no se saque al público, porque creo que se deberían sacar todos. Cuando se hace un evento tan importante, no se debería limitar solamente a que venieran los floristas y los propios proveedores o la gente del sector, sino que venga la gente de la calle a ver lo que nosotros estamos haciendo, a sacar la flor a la calle y a incentivar el consumo. Claro, que al final es el destinatario final, es el objetivo último de las flores. El objetivo último es que el consumidor, tenemos que intentar llegar al nivel europeo. En Europa se sale a la calle y normalmente se compra la flor, igual que el pan, el de cada día. Hay que hacerlo así. Esto es una pequeña fase para poder conseguir ese, que es uno de los objetivos que tenemos en este sector que conseguir entre todos. Vamos a hablar un poquito de la Copa de Arte Floral. Son cuatro pruebas. Cuéntanos un poquito en qué van a consistir. Bueno, pues este año el reto era importante. Se pensó sobre todo en Valencia, en la ciudad como tal. Valencia tiene muchos estímulos para un florista, para la creación o para cualquier artista plástico de cualquier rama. En este caso nosotros nos hemos inspirado en la ciudad de Valencia y concretamente en cuatro secciones. Por un lado la primera prueba está inspirada en Blasco Ibañe y en su obra Cañas y Barro. Creo que esta obra tiene muchísimas cosas inspiradoras para un florista. Pueden salir ramos muy bonitos. El segundo trabajo es el trabajo de plantas, que también le damos muchísimo valor porque cada vez se venden más plantas también en la floristería y cada vez se complementa más la flor con la planta y eso es lo que pretendemos los floristas y lo que pretenden también los proveedores. Entonces, en esta segunda prueba exclusivamente de plantas nos hemos inspirado en Sorolla, en Sorolla, el gran pintor Sorolla, en la luz, en esa forma realista de hacer esa pintura tan realista. La tercera prueba, bueno, te voy a hablar de todo concretamente porque sería un poco largo, pero la tercera prueba es un ramo de novia que es el trabajo estrella de todo florista donde más nos lucimos los floristas y está inspirado en las fallas y en todo lo que engloba las fallas. Y el último trabajo que pensamos que va a ser el más importante o el más llamativo es un trabajo de grandes espacios donde se va a combinar un 70% de flor natural con planta precisamente por lo que comentaba antes, porque creemos que ha llegado el momento de dejar tanto mobiliario y tanto atrezo y utilizar más planta y más flor natural porque así sacamos, damos cabida a la flor natural y también a la planta, a los proveedores de planta. Es fantástico, promete muchísimo. Vamos a estar en todas las pruebas, vais a tener la oportunidad de verlas todas y de ver los resultados. A mí de todo lo que has dicho, Inma, lo que más me llama la atención es la sinergia absoluta y constante entre la flor y el arte. Sí, a ver, es una disciplina artística. Bueno, todos los floristas, el que se considere florista, tiene que pasar una fase, una fase de aprendizaje. O sea, si no hay un aprendizaje previo, tú no puedes desarrollar un trabajo en condiciones. Nosotros cuando estudiamos, estudiamos como cualquier pintor o cualquier disciplina artística, desde proporciones, equilibrios, formas, texturas, tamaños, formas todas, que se estudia todo. Entonces, creo que es importantísimo para un buen florista formarse desde el inicio y continuar a lo largo de su carrera profesional formándose continuamente, asistiendo a seminarios, asistiendo a concursos, porque en los concursos también se aprende muchísimo, de florista a florista. Es una forma de expresar lo que uno siente, lo que piensa y lo que desea, expresarlo a través de la flor y que eso, creo que eso es muy motivador también para el resto de los compañeros. Tú estás hablando de un sector muy profesionalizado, muy serio, muy por la formación, por hacer las cosas bien, con una técnica arreglada. ¿Qué papel desempeña AEFI en este planteamiento tan profesionalizado? Bueno, pues AEFI es la asociación que representa un gran número de asociados de floristas de toda España. La tendencia cada año es al alza, ¿y por qué? Porque AEFI está apostando muchísimo por el sector en todos los sentidos. El más importante, yo considero uno de los más importantes, es el sector de la formación, de la acreditación profesional, porque si nosotros no tenemos un documento que acredite que somos floristas, además, no podremos llegar nunca a ser considerados un gremio a nivel nacional, digamos, para hablar con instituciones, ayudas, para ser considerados cuando tenemos realmente un problema grave. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir e encaminarse. Todos estudiamos, somos maestros floristas, auxiliares, oficiales, sí. Eso es muy importante porque te ayuda a ti a formarte y a hacer un buen trabajo. Pero lo más importante ahora mismo es ser reconocido como sector. Y lo que no tenemos que hacer es digregarnos o seccionarnos, sino estar todos juntos. Y para eso está luchando muchísimo la asociación, porque hay muchos grupos sueltos dentro de nuestro sector. Y lo que se intenta es eso, que vean que la asociación es un nexo de unión. Digamos que queremos ser el intermediario de todos los grupos, de todos los floristas de España, y luchar, al final, por un fin común, por algo que nos avale a todos y nos ayude a todos. Claro, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza, exactamente. ¿Cuáles son los retos que tiene por delante el sector de la flor en estos momentos, en nuestro país? A ver, pues, pero, perdóname. Sí, sí, ¿qué retos tenéis por delante? Tú hablabas de AEFI, de unificar a todos para poder luchar y para poder sacar adelante vuestros objetivos, vuestros intereses. ¿Cuáles son esos objetivos, cuáles son esas necesidades que tiene el sector? A ver, pues, mira, por un lado, lo que te estaba comentando, ¿no?, de ser reconocidos profesionalmente para muchas cosas, para representarnos dentro del gobierno en cualquier ámbito. Por otro lado, la flor, el consumo, incentivar al consumo, crear una disciplina y un cierto consumo de flor. A ver, no sé qué más... Sí, supongo que, de algún modo, hay un tema que yo creo que es recurrente, que no sé si se da en otros países, pero aquí sí, el problema de la estacionalización, ¿no? Sí, vale, sí va. Vosotros estáis luchando ahí con eso y es complicado, ¿no? Claro, nosotros normalmente centramos la venta en cuatro o cinco épocas cruciales del año, ¿no? Enamorado, la madre, los santos, tal. La gente no consume de diario, entonces ese es el reto, intentar con todo este tipo de acciones que llevamos a cabo que el consumidor final consuma la flor y haya algo que nos represente a nivel consumo, ¿sabes? Sí, que sea un consumo diario, ¿no? Sí, diario, exactamente. Que no sea solamente estacional, que no solamente sea de esas épocas concretas, sino que se vaya alargando a lo largo de todas las campañas, porque si no, sí que estamos muy... Vivimos a lo mejor de campañas para subsistir el resto del año y eso es lo que no. Para eso también deberían ayudarnos mucho los proveedores, ¿no? Porque ahora ahí a veces se vende, por vender se vende y entonces es donde creo que los proveedores deben ayudar al florista, ¿sabes? Claro. Para que nosotros podamos bajar el precio del producto final o de la flor e incentivar ese consumo del día a día, ellos también deben ayudarnos a nosotros y llevar como una línea más legal, más fiable, más objetiva para todos. Sí, trabajar todos en la misma dirección, ¿no? En la misma línea, sí. Porque de otro modo es imposible y al final el beneficio reporta en todos. Exactamente. Claro, necesariamente. Porque tú comentabas al principio de la entrevista que en Europa la situación no es esta. En Europa tú sales a la calle y la gente a diario compra el pan. Hombre, en unas ciudades más que en otras, pero vas a Centro Europa y sí que es cierto que hay puestos de flores por todas las calles y la gente va del bracito con su tulipán, su ramito de tulipán o de astromelias o de lo que sea y, ojo, es que te alegra muchísimo. Las flores dan vida, las flores nos ayudan a superar las adversidades. Ver una flor en tu casa es como renacer, te hace renacer y ese día que sea muchísimo más bonito. Entonces vamos a intentar eso conseguir o vamos a intentarlo por lo menos llegar al nivel europeo como mínimo. Hay sitios en España donde se consume más que en otros. Por ejemplo, en Cataluña el consumo es más efectivo, pero sin embargo en la zona oeste donde yo vivo, yo soy extremeña, y en la zona sur se consume menos flor. Quizá, no sé, porque a lo mejor también eso va motivado porque hay más formación, hay más escuelas en las zonas norte y central y a lo mejor abajo también las hay, pero la gente no piensa que haya que formarse. Creo que hay un poco de confusión y de comunicación. Entonces para eso también AEFI está ahí, para mandar información de cursos que se hacen, talleres, todo lo que puede motivar al florista a salir adelante. Claro. Bueno, para eso iniciativas como la Copa de Arte Floral son fundamentales, o sea que vamos a apoyarla mucho, vamos a estar muy presentes y a lo largo de toda esta feria vamos a tener oportunidad de ver hasta qué punto llega el nivel de los floristas españoles. Yo estoy convencida de que va a ser alto. De verdad que os va a encantar pasaros luego a verlo y preguntar a los compañeros porque ellos saben de qué van las pruebas y la verdad es que está muy bien preparado todo y va a salir genial. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Esther. Estamos aquí para lo que haga falta, pero desde luego que vamos a estar en las pruebas. Inmediatamente nos vamos a ir a la primera prueba en cuestión de unos minutos y luego, por supuestísimo, estaremos en la segunda, en la tercera, en la cuarta y os contaremos quién gana. Aunque yo estoy segura de que el nivel va a ser alto, ¿no? Sí, hay un nivel medio alto, yo diría que más bien alto. O sea que este año va a estar genial. La cosa promete. Sí, luego también va a haber un desfile que quiero comentarlo porque cuando se haga la prueba de ramo de novia, seguidamente habrá un desfile, ¿vale? Y ahí es donde se van a exponer todos los trabajos de novia que vayamos a hacer. Pues allí estaremos para verlo y para contaroslo a todos. Muchísimas gracias, Esther. Nosotros continuamos con la programación en directo en Feria Valencia, Iberflora 2019. Son las 1 y 27 minutos aproximadamente y seguimos con la actividad de Iberflora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!